¿Qué es la provincia de Camaná? Y la razón de ser de la educación, las niñas, los niños, los jóvenes, que son parte más importante de esta institución, de esta comunidad educativa para la cual trabajamos. Como bien lo ha dicho la ministra, estamos culminando este año escolar y lo estamos haciendo acá con ustedes. Los hemos escogido a ustedes aquí en Camaná para venir y compartir y hacer una pequeña reflexión de lo que ha significado la educación en el año 2019 y cuál es nuestra proyección para el año 2020. Miren, ustedes saben lo que cuesta tener una institución educativa como la que tienen, como el director Rey. No es fácil. Ha hecho un recuento la directora de tantas personas que han contribuido para llegar a esta situación. Profesores, padres de familia, autoridades, alcaldes, congresistas, todos han tenido que contribuir para llegar. Y así todo no ha sido fácil. Se empezó a construir esta institución educativa en el año 2017. Después de un año de trabajo, se paró. Y estuvo parado casi un año. Y miren, teniendo a los alumnos estudiando en módulos, parado un año en la construcción. En medio de condiciones que no son las más adecuadas para impartir una buena educación. Y es por eso que se priorizó para este año 2019 reiniciar el trabajo y no parar hasta concluir. Y cumplimos la meta. Porque antes que termine el año, ahora ustedes tienen su infraestructura concluida. Yo vine, recuerdo, yo vine para ver la obra de agua potable. Y ahí cuando vine para ver la obra de agua potable, ahí me pidieron que reiniciemos la institución educativa. Ustedes estaban ahí, estaban ahí con sus letreritos, ahí pidiendo, reclamando lo que era justo. Asumimos. Estaban ahí, en el cerro. Estudieron. Ahí en la parte alta del cerro estaba la directora. Yo no sabía si era una trabajadora de la obra del reservorio, pero era la directora. Ahí, comprometida con su institución. Y hoy estamos concluyendo. Porque esta es la política del gobierno. Primero, cumplir nuestros compromisos. Segundo, completar las obras que están en ejecución y que por algún momento se paralizaron. Y para eso tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes, los gobernadores regionales. Porque no puede ser que un gobierno que ha invertido dinero en un proyecto, lo deje a la mitad. Y esa plata queda como perdida si es que no se pone en servicio. Y entonces estamos haciendo esfuerzo. Y así, en costas y reservas, estamos trabajando intensamente. Bien, este año hemos invertido más de 2.500 millones de soles solamente en escuelas. 2.500 millones de soles. Aquí se ha invertido en los 3 años que se ha demorado la construcción, 22 millones de soles para esta institución educativa. Y entonces la podemos ver concluida y terminada. Y así como hemos invertido los 22 millones en esta institución porque tiene más de 1.300 alumnos, también tenemos que invertir en sitios alejados donde solamente hay 10 o 20 alumnos. Y que antes no se invertía en eso porque eran pocos alumnos. Son igual de importantes. Y ahí estamos haciendo este esfuerzo en hacer pequeños colegios, medianos e instituciones emblemáticas como el Cristo Rey, que también necesitan inversión. Entonces hay que seguir trabajando. Y entonces yo escucho acá los pedidos del alcalde. Tomo nota y vamos a atendernos. Porque esa es nuestra obligación. Pierda el cuidado que vamos a atender sus demandas y sus requerimientos porque lo hace en nombre del pueblo de Capaná. Y no solo eso, también tenemos que ver, por ejemplo, por qué hasta ahora no se concluye el hospital de Camaná. Mientras que nosotros estamos aquí contentos y alegres viendo que esta institución educativa se concluyó. Yo he venido con la ministra de Salud también. Y ella está viendo. Mientras que no lo ven, ella está en el hospital. Porque ha venido conmigo para que evalúe cuál es la situación y qué tenemos que hacer para que también, como es el próximo año, esté concluido y puesto a servicio de toda la población del hospital de Capaná. Igual, no puede ser que con tanta inversión el hospital esté ahí abandonado. Tenemos que hacer una intervención para concluirlo porque con salud y educación tenemos la base de una sociedad que puede desarrollar. Son los cimientos, salud y educación. Y ustedes lo saben porque yo he visto en las palabras emocionadas de la alcaldesa, en las caras de ustedes, los docentes, lo que significa la educación. Y entonces eso nos da optimismo porque vemos gente comprometida, gente de vocación, que toma la docencia no solamente como un trabajo, toma como un servicio. Y entonces yo lo he sentido desde casa. Mi madre fue docente de educación primaria toda su vida, educación pública. Y mi esposa de educación inicial, educación pública. Entonces yo en casa veo la vocación que existe en los docentes del Perú para entregar tu vida en bien del futuro, de la niñez, de la juventud. Y por eso aquí solamente exhortarlos y ratificar las palabras de la ministra. Aquí el objetivo de la educación no solamente puede ser formar buenos estudiantes, que sean buenos en matemáticas, en comprensión lectora. Aquí tenemos laboratorios. Muy bien, eso es fundamental, pero no es suficiente. Aquí la meta no es solo formar buenos estudiantes, es formar buenos ciudadanos. Vemos realmente con estupor las noticias sobre los niveles que llega a la violencia, casos de feminicidio que son inaceptables por toda la sociedad. Y tenemos que actuar para castigar a quienes cometen esos actos. Pero así como tenemos que actuar de inmediato, tenemos que pensar en el largo plazo. Y si queremos evitar eso a futuro, aquí está la solución. La solución está aquí formando buenos ciudadanos, con cariño, con respeto, con tolerancia, que se forman aquí en las instituciones educativas. Si queremos una mejor sociedad, hagamos ese compromiso, ahora que culminamos el año 2019 y empezamos el próximo 2020, para ser mejores todos, formar mejores ciudadanos. Donde seamos conscientes que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y eso es lo que tienen que primar. En consecuencia, por eso es que estamos aquí en una de las últimas actividades oficiales del año 2019, en una institución educativa. Podríamos estar en una carretera, en una obra de agricultura, que son tan importantes. Pero queríamos dar ese mensaje, terminar el año dando la prioridad a lo que realmente es importante, salud y aquí como estamos, educación. Y pedirles a todos ustedes, aquí en el Cristo Rey, aquí en Camaná, en Arequipa y en todo el Perú, que nos unamos. Que hagamos este esfuerzo colectivo de forjar un nuevo Perú. Que no depende de nadie, sino de nosotros mismos. Que forjemos en esta niñez valores de respeto a la democracia, de honestidad, de solidaridad y de igualdad. Si logramos eso, tenemos todo el potencial de hacer de nuestro país, un país próspero, desarrollado, que es lo que todos queremos. Y no depende de nadie afuera, depende de nosotros mismos. En consecuencia, un saludo a todos los padres de familia, a las madres, a los docentes, al personal administrativo, todos. Fundémonos y hagamos de este país el país que queremos y por el que trabajamos en favor de la niñez de nuestros hijos, de nuestros nietos. Felicidades y esperemos que el próximo año 2020 sea de éxito y prosperidad y con trabajando juntos, haremos realidad los proyectos que requieren Camaná, que requiere Arequipa y que requiere todo el Perú. Felicitaciones, gracias. Fueron las palabras del señor presidente de la República, muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.